Amigos de Cazanare, de los Llanos Orientales y de Colombia, les tengo una gran noticia. Acaba de llegar a mis manos esta resolución, la número 01614 del 6 de agosto del 2024, apenas hace dos días, donde se clasifica por parte del Aerocivil el aeropuerto, el Alcarabán como aeropuerto internacional. Es una gran bendición para todo nuestro territorio, no solamente para Cazanare, donde se va a reactivar el turismo, el comercio, vamos a empezar los temas de exportaciones, las zonas francas, pero todos los departamentos vecinos se van a beneficiar con esta ley, porque ahora arrancamos en el proceso para mejorar las pistas de Arauca, Michada, Guaviare, construir el aeropuerto del Meta, Boyacá, y estos departamentos van a ser también un punto de apoyo muy fuerte para el desarrollo de Colombia. ¿Por qué? Porque este aeropuerto, el Alcarabán de Yopal, queda a partir de ahora capacitado para todo tipo de operaciones internacionales aéreas. Así es de que de verdad le doy gracias a Dios Todopoderoso y a todas las personas que ayudaron para que esto fuera posible. Dios los bendiga, Dios bendiga Cazanare y que Dios bendiga Colombia. Tenemos aeropuerto internacional mediante resolución del aerocivil que salió apenas ahora y a partir de ahora ya son adecuaciones y podemos decir nosotros que nos convertimos en un polo de desarrollo de los más importantes de Colombia y Cazanare y la región de los Llanos será visto ante el mundo como una potencia de desarrollo. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.